¡Gracias! 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 atson ¡Soban! ¡Suban! 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 ¡Salgan! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Guantanillo! ¡Vamos, Guantanillo! ¡Maria! ¡Por dentro! ¡Bien, Arantta! ¡Buena! ¡Círalo! En el poste Inés Ven Niki Corre A Karen Métete a rematar Amaya con la 14 Métete a rematar Ahora Acomódense 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 Métete al área Dana Métela al área Karen Métela al área Hay que empañarla Dale Fácil Fácil Métete a rematar De una De una Karen De una 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 Dale 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 Con Pau Y ábrete Calma 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 De una L courtesy De una 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Buenas vale! ¡Dienes dana! ¡Dienes dana! ¡Dienes dana ¡Buenas vale! ¡Buenas vale! ¡Nos va, trate de jugar a mi hijo! ¡Salgo y aprieto, vamos! ¡Salgo y aprieto, vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Va, va, pasa, pasa, pasa! ¡Gracias! 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 ... ¡Vale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Con el cuerpo, que no me la regrese! ¡Los dos! ¡Ahí está de nada, perfilada! ¡Ojo que la tienes detrás, eh! ¡Pertilada! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez, dásela! ¡Esa es! ¡Qué buena pelota! ¡Bien, Arantza! ¡Bien, Arantza! ¡Buenas, Ana! ¡Buenas las dos! ¡Bien! ¡Eso, Ana! ¡Eso, así, juntas! ¡No bota la pelota, Maya! ¡No bota la pelota, Maya! ¡Dana, pase! ¡Pase! ¡Eso es! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ale, gana! ¡Ale, Maya! ¡Ale, Maya! ¡Eso! ¡Bien, Arantza! ¡Directo gol! ¡El brazo, Karencita! ¡El brazo! ¡Bien, Fou! ¡Sin, Fou! ¡Bien, Fou! ¡Fou, los dos! ¡A dos! ¡A dos, cote! ¡Ale, cote! ¡Ale, Cote! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Bien, Má! ¡Un, dos! ¡Eso, es! ¡Bien, Ana! ¡Bien, Ana! ¡Defina! ¡Defina! ¡Bien, Arantza! ¡Muy bien! ¡Bien, Arantza! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Cogido! ¡Ale! ¡Tengo la regreso a la central! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vale, José! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale, Sofía! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien Sofía, ahí! ¡Bien! ¡Jalar la bala! ¡Ale! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saténala! ¡Oh, no! ¡Male! ¡Malo! ¡No, señor! ¡Gracias! 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 ¡Dale Ana! ¡Bien Ana! ¡Es buena! ¡No se va Ana! ¡No se va Ana! ¡Dale que la agarre! ¡Bien Ana! ¡Bien Ana! ¡Bien Ana! ¡Es buena! ¡Inés! ¡Eh! ¡Amaya! ¡No te cruces tanto! ¡Estaban las 3! ¡Vale Inés y tú de este lado! ¡Claro! ¡Adan al pie! 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 No, 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 no. Dale, Inés, dale, Inés, que no pinche, dale, dale, aplímpala. Basta de hablar con el rey, jugada, así la jugada. Estame con el yo, con el rey, vos jugá. María, cerrada, María. Cerrada y esperada, cerrada. Es como la pelota la gana en ellos, caminando al jugador. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Eso es honesta! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! 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 ¡No la pierdas, gana! 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 ¡Miriam! ¡Vale! ¡Habla de Adana! ¡Miriam! 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 ¡Mir ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Miqui, estamos despejando la pelota, nos estamos quedando donde despejamos, hay que tirarla y caminar, ¿sí? Marco el ataque, Marco el ataque ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡No puede ser que la Alza corre! ¡Fuera! ¡Bajen, bájen! ¡Ale, cala! ¡Ale, cala! ¡Bien! ¡Sí, vamos! ¡Lleva! ¡Bajala! ¡Cerca! ¡No tiene nada más! ¡Lleva el Pau! ¡Sigue esto teño! ¡Tranquilo! ¡Boco con esa Pau! ¡Bien, bien! ¡Esa la idea! ¡La idea era buena, Antonio! ¡Bien! ¡Ale, cala! ¡Ale, cala! ¡Ale, cala! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias. 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 Like. Gracias. Gracias. Marcas, Marcas, agarro la mía, dale, no se metan al área Marcas, Miki, no la suelte, Sandy, no la suelte Stevenson, sóbrate, vea la pelota Vale, con las 16, tómala ella, tómala a ella, exacto, ahí, al rebote Ojo Paula Niki, ¿cómo atrás de ella, Niki? Niki, cerca Segunda bola, vamos Que te sienta, agárrala Nicole, aquí Abierta, abierta Niki, hasta acá Andrea Hasta acá Andrea Andy Hidalgo con Aranza, Andy Dale Ale, le voy a ganar esa pelota Que no me la regrese a la semana Salga Eso es, Aranza Buena Alive, buena Marcos en ataque otra vez Marcos en ataque otra vez, Doniki Ahí Aranza Elo Anfang El Del Padro Te Agarra la Cristina, que no va a regresar a la central Eso, chocala Dale Mone, va rápido Hey, Cristina, que no me regrese la pelota a la central Ponte de frente de ella Pau Cercas, cerca Mone Marcas, marcas Libby Que la marca y te sobra, Miki Ahí está Eso vale Salga, salga, salga Salga Camina con ella Miki, cámbialo Vamos chicos, vamos Atenquí Cerca Mone, cerca Mone, sigue, sigue, no piense, dale Mone, ponte de frente Buena Mini ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pau! ¡Toma marca! ¡Dale, Paula! ¡Dale, Paula! ¡Por las manos! ¡Fuera! 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 ¡Fu Sofía, acá. No bajes, salí ahí. ¿Es que? Salí. Tráeme, tráeme, vení a esta manita de la cancha. Ven, ven, ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven las dos hacia delante! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven! ¡Para adelante! ¡Dale, Josefina! ¡Dale! ¡Ven! ¡Juega rápido! ¡Juega rápido! ¡Gracias! 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 ¡Sofía, subí! ¡Ale, Cristina! ¡Ale, Cristina! ¡De una regreso la pelota, Pau! ¡De bañita! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Vale, vale! ¡Cuerpo! ¡Vale, cuerpo! ¡No las pierdas, Andy! ¡Vicky! ¡Andy, que no la agarre ahí sola! ¡La agarró y se giró! ¡Vicky! 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 ¡La espalda, Vale! ¡La espalda, Vale! ¡Eso, Michel! ¡Eso, Michel! ¡Doble desfuerzo! ¡Vamos! ¡A la banda acá con la lanza! ¡Vean, vean! ¡Vean con la 18! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso, Alcá! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Calma, Pau! ¡Calma, Pau! ¡Calma, Del agarre! ¡Calma! ¡Largo! ¡Luizo! Se va Alexa, se va. Saca Alexa, saca. Saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, 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 saca. Saca, saca, saca. Agarra Cristina. De frente. Dale Cristina. Agarra la alta. Dale Cristina. Que no lo merece la pelota a la central, ¿entiendes? Parada, sin foul, sin foul. Dale, cerca Mitch, parada. Dale, que no piense. Dale, 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 sal. Dale, pon de frente, pon de frente. Sin foul, foul, sin foul. No. Marca, Miki. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Al alto. No. Al alto. Al alto. Al alto. detrás de él, delante de ella, que no la regrese, viene la pelota larga y la regresa de ella, ve a marcarla, córrele, ve a marcarla, córrele, Miki, marcas en la última, Miki, viva con esta, viva nada más, viva ahí, Miki, ahí, 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 por desayacate, Miki, contigo y dámela a Miki, dale, dale, antes de que llegue, Miki, ahí, ahí, gana, agárrala, agárrala, gana, adelante, sigue eso, tira la, tira la, eh, Andy, síguela, síguela, dale, Miki, dale, Miki, dale, eso, dale, Miki, Marcas, Miki, marcas, Andy, ahí, Amaya, sin pausa, Margo, agárrala, que no la regresen, agárrala, ahí, que no regresen la pelota, bien, sí, vamos, bien, dale, agárrala, agárrala, vamos, dale, eh, malo, eh, 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 Andy, no importa, vamos, estamos mejor, ven, Andy, donde te digan, hasta acá adelante, hasta acá adelante, acá, va, 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 estamos mejor, vamos, 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 eh, 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 vamos a la bola, Andy, 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 pon ahí a la esquina, fuerte, no te quedes corta, Miki, eh, Marcas, salí, 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 y vamos, estamos a arrancar, hasta acá, vamos, salí, salí, sí ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Amaya! ¡Ojo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Con ella! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Vale! ¡No te juntes tanto! ¡Cuando no te das el balón, adelante de ella! ¡Para que la pelota viene larga, no nos la regresen! ¡Fuerte, Andy! ¡Fuerte, Andy! ¡Que no se gire, no más! ¡Eso! ¡Que no gire! ¡Vamos! ¡Sí, podemos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Marcas! ¡Vale! ¡Háblale a Andy! ¡Que marque Andy! ¡Vale, escúrate! ¡Ven a otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Sigue a poco! ¡Vale! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 ¡Marca Amaya! ¡Márcala tú! ¡CALμα, Pau! ¡Calma! ¡¡Sácalas! ¡Fuera! ¡Sácalas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Andy! ¡Hey! ¡Fuera! ¡Dale, Rich! ¡Fale, Rich! ¡Fale, Rich! ¡Qué no se agresan! ¡A la banda, Pau! ¡A la banda, Pau! ¡A la banda, Pau! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!